¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el número 10 tenemos Flats, un videojuego de disparos en primera persona, el cual se ve bastante cutre, los monitos son bastante coloridos de un solo color, no tienen ni siquiera skins ni nada. Y los escenarios son como entornos 3D pero como si no tuvieran texturas ni nada, solo son así en crudo los escenarios. La verdad gráficamente se ve bastante feo pero está entretenido. En las batallas vamos a tener varios modos de juego, por ejemplo el Deathmatch normal, también Team Deathmatch por territorios, captura la bandera, poner bombas en la base enemiga, incluso un modo zombie. Y pues lo bueno de este juegazo es que podremos activarlo en red local y cada quien en su dispositivo podrá entrar a la partida. La verdad está bueno, como les digo gráficamente se ve muy malo pero está entretenido y además muy ligero, tan solo 50 MB. En el número 9 tenemos LWP, un videojuego de disparos en primera persona, hagan de cuenta el Call of Duty pero para pobres ya que gráficamente se ve muy malo y pues esto le ayuda a que corra en cualquier dispositivo. Algo que me gusta de este videojuego es que es libre de anuncios, no te saldrá ningún anuncio y pues esto se disfruta bastante. Bueno, este juego cuenta con dos modalidades de juego, el single player en el cual podremos enfrentar a bots y también podremos enfrentar a zombies, un modo supervivencia de zombies. Los bots lo chido es que tienen 5 niveles de dificultad así que lo podremos poner en el nivel 5 y que se ponga algo difícil para entretenernos. Y pues obviamente el modo multiplayer en red local LAN en el cual podrán entrar 10 personas a la partida y pues pasársela bien chido. La verdad como les digo gráficamente se ve feíto pero si quieres jugar con tus compas y no tienen internet pues bueno se descargan este jueguito 60 MB y a jugar como locos. Este es el número 9. En el número 8 tenemos Two Player Games, un videojuego en el cual solo requeriremos de un solo dispositivo y en este dispositivo podremos jugar juegos desde 2 players hasta 6 jugadores. Esto pues va a depender de cuantas personas quieran jugar. La verdad es que lo recomiendo jugar en una tablet si vamos a jugar más de 3, 4 personas porque pues la pantalla de la tablet está más cómoda para que más personas puedan interactuar. Y si solo vas a jugar de 2 players pues en un dispositivo normal está chido. Este videojuego cuenta con varios juegos entre los cuales son como unos 15. Hay por ejemplo carreras de autos, obviamente no son carreras en 3D ni nada, es como de que tienes que presionar un botón rápidamente y cual carro avanza más. Luego laberintos, unos como tipo puzles y a ver quien los resuelve primero. Son como unos 15 videojuegos distintos que se pueden jugar desde un player contra bots, 2 players y hasta 6 jugadores. La verdad está chido si por ejemplo vas a armar un party en tu casa pues te viene de maravilla. Este es el número 8. En el número 7 tenemos Local Warfare, un videojuego que ya les había traído unos días atrás en un top distinto. Pero bueno, acá el punto pues como ya saben es el Local Multiplayer y este videojuego cuenta con Local Multiplayer en Red Land. En este modo pues van a poder entrar nuestros amigos y nos vamos a rentar partidas de AdMatch. La verdad está más chido este juego porque ya gráficamente se ve mejor que los anteriores. Y además podremos cambiar por ejemplo entre varios personajes. Vamos a poder elegir las armas que queramos que lleve nuestro personaje. Las vamos a poder mejorar. Incluso vamos a poder elegir entre 4 habilidades distintas entre las cuales está un escudo, un misil que cae del cielo, balas explosivas y no recuerdo cual es el cuarto. Pero es así como el Call of Duty que por ejemplo usas el misil que cae desde el cielo y puedes ver el mapa y todo y aniquilas a tus enemigos. Luego las balas explosivas pues ya saben explotan y todo. La verdad se ve muchísimo mejor el juego. Y si no tenemos con quien jugar en casa pues podemos entrar al modo online y pues ahí nos metemos a partidas. La verdad está chido, este sí ya está muchísimo mejor. Este es el número 7. En el número 6 tenemos G-Switch 3, un videojuego de obstáculos en el cual la jugabilidad es bastante sencilla. Nuestro monito empieza a correr y nosotros simplemente con un tap en la pantalla vamos a hacer que salte. De esta manera pues iremos esquivando los distintos obstáculos y todo eso. Básicamente se siente como un Geometry Dash pero más cutre. Para el modo multiplayer van a hacer torneos de hasta 4 personas, 4 jugadores en un solo dispositivo. Así que también lo recomiendo jugar en una tablet y pues ya saben pueden entrar 4 personas a la partida y pues ponerse a jugar y a ver quien termina más rápido los circuitos. La verdad está sencillito el juego pero está entretenido. Además si te gusta por ejemplo Geometry Dash pues probablemente te guste este. Y lo chido es que puedes jugar competencias en un solo dispositivo contra tus amigos. Un juego bastante ligero además, 41 megas, este es el número 6. En el número 5 tenemos Recharge Radio Control, un videojuego de autos de radiocontrol o autos de control remoto como lo quieran llamar. En donde básicamente podremos jugar carreras contra nuestros amigos en Red Local Land. La verdad está muy entretenido este juegazo porque además de las pistas que vienen ahí de Fault, vamos nosotros a poder armar nuestras propias pistas, poner los obstáculos donde queramos, curvas, rampas y todo eso. Y también podremos descargar un catálogo de pistas de otros usuarios que han creado. También cuando entramos a las pistas nos salen ahí los récords de otras personas. Pero como ya saben lo importante aquí es jugar contra nuestros amigos, pues como les digo será en Red Local Land. Con respecto a los vehículos los podremos modificar, vamos a poder comprar nuevos vehículos, cambiarles de color, mejorarlos y todo eso. La verdad un juego muy entretenido de carreras, este es el número 5. En el número 4 tenemos Among Us, un videojuego bastante entretenido en el cual van a tener que entrar mínimo 4 personas a la partida y podrán entrar hasta 10 personas a la partida. Podremos jugarlo en modo online contra personas que no conocemos o también lo podremos jugar en modo offline en Red Local. Así que ya saben, abrimos la red local y pues que se conectan a nuestro dispositivo. Este videojuego se me hizo bastante chistoso, bastante entretenido. Ya que se supone que somos unos pequeños astronautas que tienen que reparar su nave, la tienen que preparar para el viaje. Y pues durante que estamos preparando la nave va a haber un impostor que nos está queriendo aniquilar a todos. Y pues este impostor podrá sabotear las reparaciones para provocar daños o podrá postrolearnos para que no funcione la nave. Ganamos cuando todos votamos por un impostor y concordamos en que ese es el impostor y es el correcto, ahí se acaba la partida. O si no ganas cuando arreglas toda la nave, evitando que el impostor, pues siendo más rápido que el impostor. La verdad está muy divertido para jugar con tus amigos y ten cuidado porque aquí se pueden perder las amistades si tu amigo el impostor te arruina la nave. En fin, un juego muy entretenido, este es el número 4. En el número 3 tenemos Guardians of Disguise, un videojuego de aviones militares que de hecho son de aviones de la India. En donde pues tendremos que realizar distintas misiones, ya sea derrotar a otros aviones, salvar a una base militar, proteger algo, incluso destruir algunos barcos y todo. Las misiones son bastante variaditas y pues las iremos avanzando. Conforme vayamos avanzando las misiones, obtendremos más dinero y podremos comprar nuevos aviones o los que ya tenemos, mejorarlos, personalizarlos y cualquier otra cosa que se les pueda modificar a los aviones. Luego lo chido es que podremos jugar las misiones en modo cooperativo en red local LAN. Y esto pues está bastante bueno porque ahora ya no seremos solo nosotros, sino que podremos andar nosotros y nuestro amigo y pues hacemos las misiones. La verdad los juegos de aviones me gustan mucho y este pues con modo multiplayer local LAN está de maravilla. Este es el número 3. En el número 2 tenemos Ice Rage, un videojuego de hockey bastante sencillito. De hecho en el partido de hockey solamente juegan 4 personas. Tú, tu portero, el enemigo y su portero. Y solo controlamos al monito que va a golpear la pelota. El portero básicamente se mueve solo. Podremos elegir entre diferentes personajes, incluso un personaje que es Santa Claus, lo cual está bastante gracioso. Y pues también a nuestro portero lo podremos ir cambiando. Dentro del modo single player tenemos tres modalidades, torneo, partida rápida y the ad match. Y el modo multijugador es pues uno versus uno, que aquí será en un solo dispositivo. Así que no requeriremos de otro teléfono para jugar multiplayer. La verdad es un juego bastante entretenido, muy chido. Y cuando jugamos de dos players pues está chido porque cada quien agarra el teléfono de un lado. Y solo tienes que controlar un joystick y un solo botón, lo cual lo hace bastante sencillito. La verdad este juego me gustó mucho, se me hizo muy entretenido. Gráficamente se ve bastante bien en 3D. Y pues nada, este es el número 2. En el número 1 y ya para cerrar este maravilloso top 10 tenemos Pixel Survival Game. Un videojuego bastante pirateado al Terraria. Solamente que el Terraria pues es de paga. Y este Pixel Survival es gratuito. En este juegazo pues ya sabes, lo típico de un juego de supervivencia. Recolectar materiales, por ejemplo, talar árboles con tu hacha. Recolectar piedra con el pico. Y luego con esto pues iremos crafteando ítems. En total son más de 100 artículos por descubrir y actualizar. Pues ya saben, iremos reuniendo materiales. Haremos algunas trampas para sobrevivir. Podremos craftear pistolas, espadas y algunos báculos. Y pues ya saben, un juego de supervivencia sandbox bastante divertido. También pues tendremos que sobrevivir a más de 50 monstruos distintos. Que pues nos van a ir apareciendo conforme vayamos pasando o subiendo de nivel. La verdad está muy entretenido. Como les digo, es como un Terraria. Pero no tan complicado. Porque en el Terraria pues hay jefes y todo esto. Y acá no, simplemente va sobreviviendo, construyendo y listo. Y lo mejor de todo es que puedes abrir tu partida LAN. Para que entren tus amigos a tu partida. Y pues entre ambos sobrevivan, busquen materiales y todo eso. La verdad un juego maravilloso. Este es el número uno. Y pues hasta aquí el video de hoy carnal. Espero que les haya gustado. Si les gustó no olviden dejar un poderoso like. Suscríbanse al canal si son nuevos y quieren seguir viendo mi contenido. Subo videos los días martes, jueves y sábado. Compartan este video cracks. Ya saben que me ayudan muchísimo cuando comparten. Y ya por último no olviden dejar un comentario. Recuerden que en este canal todos los comentarios reciben corazón. Así que si quieres un corazón pues ya sabes, escribe un comentario. Sin más amigos nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima carnales. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!